Antes que sin azúcar, los productos Sub-Gout, calugas, gomitas, chocolates, bombones, magar, todo especial para enfermos diabéticos, para personas que son enfermos celíacos, también para niños autistas. Nos acompaña Maritza Fuentes Mesa, la recibimos con los aplausos que corresponde, cómo está Maritza con ese power, esa energía que tiene, sacando adelante este emprendimiento local, fíjese, de Quilpue, calle Los Pinos, sector de Los Pinos, calle El Olivillo, 2758. ¿Cómo está Maritza? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Una muy buena aceptación de estos productos del otro día, Pablo. Hubo un reportaje televisivo que me gustaría que usted lo comentara, Pablo, donde salió destacado esta marca Sub-Gout. Fíjese, Mauricio, y estimada amiga de Sub-Gout, Maritza, te quiero contar que el reportaje era de los niños que tienen colesterol de nacimiento. Y mostraban niños de meses, y un niño, y van a conocer una niña de dos años, y después de un joven de 15 años. Y normal, antiguamente, a la gente que tenía colesterol, le mandaban a hacer deportes. Y en esta historia, comentaba, y el niño comentaba que podía cosas que comer, pero no podía comer caramelo ni chocolate. Y encontró en el Jumbo el chocolate de usted, porque con harto porcentaje en cacao, y era poco porcentaje en azúcar, y le servía. Y lo daban a conocer que él podía comer ahora chocolate. Oiga, Maritza, estas experiencias, bueno, explican también el éxito de Sub-Gout, que está instaladísimo este producto en Colombia. Ustedes, que son las creadoras, junto con tu hermana Victoria, por supuesto, ¿qué se siente de tener un producto que es cada vez más conocido, que es más reconocido, Maritza? Bueno, súper agradecidas, en realidad. Lo que más necesitamos nosotros es agradecer a la gente que come nuestros productos, que compra nuestros productos, que nos escriben, nos están escribiendo siempre. Tú nos comentabas que gente que está escuchando la radio, quizás está conociendo el producto. Claro, hay gente que conocemos nosotros en el banco, que nos atienden algunos proveedores, que escuchan la radio y el Twitter Café, y nos cuentan que les ha gustado mucho, que han venido a comprar, se comunica harto. Tenemos un Facebook también, sugao.cl, y ahí recibimos sugao. En Facebook, sugao. Y la página web, sugao.cl. Exactamente. Este es el espacio del Twitter Café, sin azúcar, solo con productos sugao, para mantener la línea. Como de costumbre, hay regalos que nos traen estas amigas de sugao, las hermanitas Fuentes Mesa. Vamos a hacer bien simple video. La persona que llame primero, ya tiene un premio asegurado, previa conversación con nosotros, también puede manejar. Tiene que llamar al 314-8080, opción 1, 314-8080, opción 1, ahora ya. Tiene que marcar ahí, código 32, 314-8080, opción 1, y ya va a estar, por supuesto, ganando estas delicias, estos canastitos de sugao, con productos de todo tipo, para que usted también, por supuesto, esté disfrutando de los mejores productos, productos deliciosos y sin nada de azúcar. ¿Cómo diablos lo hacen, Marisa? Esa es la gracia de la alquimia de Victoria. La química hace posible que tengan buen sabor. Que se logre esta maravilla. Exactamente. Oiga, Marisa, la vamos a invitar a que se instalen los audífonos respectivos, porque ya tenemos el llamado, por supuesto, dentro de miles, miles y miles de personas. Hay una persona que es muy afortunada, o afortunado. Hola.